Hola que tal amigos, soy Nelson Andrés de Espinosa y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y vamos con el video Hola que tal amigos, como están? en esta ocasión les voy a explicar una canción del andariego, se llama 10 mil noches contigo un solo antes para mi amigo Robian Castañeda esta canción está en el tono de sol mayor para la guitarra yo lo estoy haciendo digamos con el transportador normalmente se acaba en ese tono un re mayor para el re quinto o sol mayor para la guitarra entonces voy a hacerlo acá colocar el transportador al dos para poderlo digamos hacer a dos cuerdas entonces al colocar yo acá el transportador al dos ya voy a hacer un do mayor entonces hago el do mayor y puedo así echar la introducción digamos que me queda mucho más así para hacerla en cestas por ejemplo se empieza a cancelar y empieza en cestas si? sobre la escalada de do mayor sería ahora estoy tocando hago el tono de do mayor y hago esto estoy tocando la quinta, tercera cuerda y segunda y cuarta cuerda siguiente ya pasamos al aire la segunda y cuarta cuerda después acá y nos vemos con el delante si lo encontramos con el do mayor y lo hacemos con el do mayor y la segundo y el do mayor y el do mayor y el do mayor hasta acá sería, en sextas la primera y tercera cuerda al aire luego otra vez a la segunda y cuarta cuerda y después se termina acá hasta acá llegamos en sextas de ahí pasamos, después de ser acá pasamos acá de acá, pasamos de acá la primera y segunda cuerda y saltamos acá en tercera, ¿no? después 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 de esta posición ¿si? y llegamos acá con tres veces pero ese es fácil y después saltamos acá sería de acá saltamos acá saltamos a este ocho y todo va a ser esa cuerda de do acá con el eje do mayor acá con la do mayor entonces sería después tres así así sería ya sería acá y 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